La implementación del mando único policíaco es lo que le conviene al Estado, afirmó el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, tras aseverar que en Puebla ha habido una disminución del 11.5% de los delitos en el Estado. Tras los cuestionamientos planteados por las diferentes bancadas que integran el Congreso del Estado, el funcionario expuso que hasta el momento son 24 los municipios que se han sumado para participar en la conformación de dicho mando y que han hecho posible reducir los índices delictivos en el Estado. Detalló que en el último año, delitos como los robos de vehículos, atranseúntes, negocios, casa habitación y en carreteras, así como homicidios dolosos, lesiones, extorsiones y violaciones, también tuvieron una disminución que oscila entre el 3 y el 43%. Durante la comparecencia de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, así como de los titulares de la Procuraduría General de Justicia y la Contraloría del Estado, el coordinador de los diputados del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, evidenció los costos que genera la inseguridad en Puebla y que reflejan un incremento en relación a 2010. Refirió que según el Inegi, en 2012 el costo en gastos médicos y pérdidas económicas por delitos cometidos ese año ascendió a 9.488.5 millones de pesos, cuando en 2010 fue de 6.844 millones. Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública reconoció que si bien hubo un incremento en la materia, destacó que en 2012 la encuesta en hogares hechas por el Inegi precisó que ese año se redujo en 8 puntos porcentuales los delitos ocurridos en hogares contra 2010. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, aseguró que la primera mitad de la administración de Rafael Moreno Valle ha sido el periodo en el que más se ha invertido recursos para mejorar la seguridad en Puebla. Recordó que tan solo este año para la instalación de cinco arcos de seguridad en igual número de carreteras del Estado se significará una inversión por 300 millones de pesos. Para puntual, Karina Fernández.